Hola a todos, soy Benji Bayón y bienvenidos al Sumac Vlog. En esta oportunidad vengo a hablarles acerca de Rosa Ibet Montezuma, Miss Panama 2018. Rosa Ibet tiene una muy buena figura, estilizada, pero me gustaría que la trabaje aún más, sobre todo en el área de la cintura y abdominal. Que haga más proporcionales esas piernas, glúteos y pantorrillas. Rosa Ibet tiene una muy buena pasarela, me gusta su postura estilizada y erguida, pero también me gustaría que mejore algunos puntos, como por ejemplo los brazos. Me parece que los lleva de manera armoniosa en traje de baño, pero me gustaría que los lleve de la misma manera en traje de noche. No tensándolos tanto, ni enfocándose en algún accesorio o parte del vestido. Me gustaría que los lleve con armonía y sepa manejarlos. También me gustaría que cruce más las piernas, alargue más sus pasos y les ponga un poco más de aplomo. En cuanto a su arreglo personal, me gustaría que suavice más el maquillaje en sus ojos y también en sus cejas, que aplique el contouring para estilizar más su rostro y también marque un poco más el labial. Y si puede hacer algo con ese lunap, mucho mejor. A la hora de vestir, le recomiendo incluir prendas más ceñidas, a su medida. También calzado y accesorios sofisticados. En cuanto a su cabello, me gustaría que despeje más el rostro. No solo que lo lleve de manera lássia y natural, sino que intente con nuevos peinados, como por ejemplo las colas altas, los moños, las trenzas... Es decir, siempre hay maneras para lucir diferente. A la hora de hablar, le recomiendo que exprese más sus emociones, enriquezca su vocabulario y exponga otros temas de interés general, siempre dejando de lado los nervios. En la pasarela, en el escenario y en todo momento, debe mantener una buena postura. Además, le sugiero conocer su rostro y ángulos. Hasta aquí el presente video. No me voy sin antes felicitar a Rosa Ivette y demás personas involucradas en la lucha contra la discriminación y el racismo. También los invito a que sigan viendo los demás videos de este canal. Lean siempre en la caja de descripción y visiten la página de Facebook del Sumagblog. Hasta una siguiente ocasión. Bendiciones.